Tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en la mano Tómame ahora que aún es sombría esta taciturna cabellera mía Ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa Ahora que calza mi planta ligera la sandalia viva de la primavera Ahora que en mis labios repica la risa como una campana sacudida a prisa después yo sé que ya nada de eso más tarde tendré Que entonces inútil será tu deseo como ofrenda puesta sobre un mausoleo Tómame ahora que aún es temprano y que tengo rica de nardos la mano Hoy no más tarde antes que anochezca y se vuelva mustia la corola fresca Hoy no mañana o amante no ves Hoy no mañana o amante no ves Hoy no mañana o amante no ves que la enredadera crecerá ciprés Hoy no mañana o amante no ves que la enredadera crecerá ciprés Gracias por ver el video.